Hola, ¿qué tal? Gracias. Pues, gracias por venir. Sí me habían dicho que esta era como la edición más llena. Veo demasiados diseñadores. La verdad es que siempre me he preguntado por qué a los eventos de diseño nunca invitamos a project managers, a clientes, para que todo el mundo entendamos un poco qué es lo que hacemos. Mi charla se llama Sistemas de lo Cotidiano. Cuando me invitaron a hablar de sistemas de diseño, es un tema que me gusta mucho. No solo sistemas de diseño, sino diseño de sistemas también. Entonces, fue un poco, al principio, fácil, porque hay muchísimos sistemas de diseño de los cuales hablar. Creo que se ha publicado muchísimo de esto, más ahora. Porque los sistemas, esencialmente, facilitan la parte del desarrollo. Y también, como, mejoran o construyen la experiencia para las personas que utilizan cualquier producto, servicio, sistema que desarrollemos. Sin embargo, cuando empezamos a diseñar, es como muy importante o muy consciente tener en cuenta todo lo que conforma todo el ecosistema, todo el ecosistema que vamos a empezar a trabajar, todo el conjunto de los elementos. A veces, al ver sistemas de diseño, podemos descubrir que, o sea, podemos empezar por botones, por interacciones, por animaciones, colores. Pero muchas veces va más allá de, en general va más allá de diseñar elementos aislados. Algo que me gusta mucho pensar es, en este modelo de Don Norman, que habla de un modelo conceptual que se debe compartir entre el diseñador y las personas que utilizan el sistema. El diseñador, o nosotros, tenemos una manera de concebir el producto. Y, idealmente, tendría que ir basado en mucha, bueno, en investigación, en hacer las preguntas para definir un problema, el problema correcto. Sin embargo, al tener un sistema de un producto, de un servicio, existe una imagen. Es como el producto se comunica por sí solo. No estamos nosotros explicándole a la persona que lo va a usar. Todo esto lo hace a través de un lenguaje y a través de un conjunto de elementos que comparten una interacción y que ayudan a que todo esto funcione. Y que la persona entienda, de alguna manera, de forma fácil, idealmente, el modelo conceptual. Hay sistemas complejos, pero no deberían de ser complicados. Entonces, para llegar a esto, una manera de ver o de estructurar un poco este proceso es, o el proceso de análisis, es ver la parte de contextos, espacios, actividades, objetos e interacciones. O sea, ¿qué hay en tu cultura? ¿Qué hay en tu contexto? Si vas a diseñar para alguien de la Ciudad de México, vas a diseñar para alguien de todo el país, vas a diseñar para alguien de otros países. Hay que tener siempre en cuenta qué tipo de lenguaje se habla. La parte de los espacios, ¿a qué lugar está supeditado todo lo que estás haciendo? Sea producto físico, sea digital o un conjunto de las dos. ¿Qué actividades están realizando las personas para las que va dirigida? ¿Qué objetos también tienen a la mano? Si es en un teléfono, si es en un watch, en un wearable, o si no tienen nada de esto. Y es quizás algún otro elemento de IoT. Y bueno, todas las interacciones que van a tener en todo este ecosistema. Siempre cuando se nos vienen a la mente sistemas de diseño, pues obviamente están Material Design, Carbon Design, está todo el ecosistema que tiene Apple. Son cosas como todos conocemos mucho. Pero quise abstraer este concepto de sistemas de diseño hacia algo muy cotidiano, que es el metro de la Ciudad de México. Y que tiene mucho que ver con una interacción y con un elemento de accesibilidad. Tiene que ver con conexión, tiene que ver con muchos contextos. Y que también tiene muchas escalas. Entonces, particularmente la escala urbana, que es algo que complica mucho a veces un sistema de diseño. Es como un punto de partida para esto. En el 68 se quiso empezar, se empezó las labores de construcción del metro, que tenían como objetivo conectar las periferias medias, de norte a sur y de poniente a oriente. Se hicieron tres líneas en una primera etapa y luego, posteriormente, duró 11 años todo el proyecto. Se generaron todas las demás líneas. Sin embargo, en un sistema tan complejo hay muchas necesidades o muchos puntos a considerar. Que son cómo se va a ubicar el metro dentro de la ciudad. Cómo va a funcionar también como una referencia para las personas, para moverse dentro de la ciudad. Las personas también para poder conectar entre la ciudad y dentro de la línea. Entonces, aquí hay un sistema muy claro de diseño que tiene que ver con iconografía. Tiene que ver con una denominación de las líneas. Se buscó que incluso la gente que no podía leer pudiera entender este sistema. Por medio de números, de colores y de íconos. Algo muy importante o muy curioso, más bien, es cómo esta estación, que fue un obsequio del metro de París a la Ciudad de México, rompe con todo este esquema. Es algo que se sale del sistema de diseño que se planteó. Y me dio mucha curiosidad ver cómo se tuvieron que poner señalizaciones del logotipo del metro. Para que quizás se entendiera que esa es una entrada. Los elementos de diseño tuvieron referencias de los lugares por donde están las estaciones. Muchos de ellos quizás son lugares que ya no existen, pero que tuvieron una relevancia histórica muy importante. Entonces, el colectivo, o las personas, o volviendo un poco a este contexto que habita el lugar, se entiende muy bien que es sin necesidad de utilizar textos o palabras. Esto me llamó mucho la atención cuando lo vi, porque es prácticamente un inventario de elementos. Es un sistema de diseño muy claro, muy análogo, que se utilizó para la conformación de todo el sistema, tanto identitario como funcional. Tenemos en una misma colección una serie de todos los elementos que funcionan en la red y que hacen que sea entendible y que se pueda comunicar todo. En la escala arquitectónica, tenemos también un sistema de diseño. Creo que es muy raro ver torniquetes que sean distintos entre las estaciones. Los materiales tienen una razón de ser. El hecho de que sea inoxidable lo hace un acceso higiénico también. El hecho de que todos los sensores para la lectura de las tarjetas sean iguales, también homologa de alguna manera esta interacción con el acceso al metro. En la parte de los andenes podemos observar que hay cambios en la materialidad del piso. Están las líneas amarillas, está la señalización que indica el flujo. En algunas ocasiones este flujo cambia de acuerdo a la fluencia. Entonces, esos también son sistemas de diseño, aunque no son permanentes, pero es algo que se plantea para mejorar o para tener una mejor experiencia en él. El hecho de tener en todo momento la identidad del metro, de reforzar los colores de las líneas, reforzar los nombres de las estaciones, pero también la iconografía es muy importante para mantener esta consistencia, que no solamente habla de una marca, sino de una ayuda para las personas. Y en la escala humana finalmente tenemos también una serie de elementos que son muy similares. Hay una razón de ser de por qué una cantidad de asientos, por qué son nueve vagones, por qué mide 150 metros el andén. Principalmente, pues un vagón tiene una capacidad para que vaya más gente parada, entonces por eso no hay filas de asientos como en un tren tradicional. El tipo de barras también está pensado para que vayan a una misma altura en todos los trenes del sistema. Los asientos también se pensaron con una coherencia con todo este sistema, con todo el sistema de colores, el sistema de materiales, incluso las geometrías también tienen muchísima coherencia en común. y vemos en algunos casos como este sistema también falla, como está pensado para funcionar de alguna manera. Tal vez los de adelante pueden leer un poquito más, pero esta máquina da cambio, se supone. Pero falló y tuvieron que poner este letrero de no da cambio. Entonces, la reflexión aquí creo que va más a cómo contemplamos este funcionamiento completo y podemos también generar sistemas de diseño resilientes y sistemas de diseño que puedan adaptarse al uso, a ciertas condiciones que a veces permiten que este happy path no suceda. Y a su vez también tener toda una unidad que sigue creando y sigue mejorando la experiencia de uso de estos sistemas. Gracias. 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 Gracias.